Vamos a dividir esto en dos. Este es el hombre. Voy a hablar de la necesidad del hombre y de la necesidad de la mujer, biológicamente, socialmente, ¿verdad?, antropológicamente. La primera necesidad del hombre es hoy, ya la habíamos hablado por medio de rejecimiento, ¿verdad? El hombre no quiere sexo. El hombre lo necesita. Hace parte de su ser. Pero la necesidad de la mujer, número uno, miren esto, miren esto, es afecto. Es afecto. Una pregunta, ¿se parecen en algo las necesidades? En nada. El hombre quiere sexo, la mujer, ¿qué quiere? Afecto. Que la cuiden, que le diga que es tan linda, que es hermosa, que le dé bien. Porque hay hombres precavernícolas que la mujer sale toda emperifollada, ¿verdad?, se cambió el color del pelo, se puso pestañas postizas, uñas postizas, uñas postizas, se puso botox, se enchinó la barba, se le puso todo, todo, todo. Y llega el esposo después de una cirugía, 17 horas, y dice, bebé, es algo diferente, y el hombre, ni idea, te cambiaste de perfume. No saben. La razón, mujeres, tienes que aprender, es que cuando el hombre conquista, es todo afecto. Después, la segunda necesidad del hombre es compañía. ¿Quiere compañía? ¿Verdad? ¿Quiere compañía? ¿Quiere, este, alguien al lado de ella? ¿Verdad? Y la otra, la mujer quiere conversación. El problema, es que este quiere una compañía callada, y esta, quiere hablar todo el día. La mujer habla 42 mil palabras día, el hombre, 12 mil, 22 mil, 42, 22 mil, o sea, que la mitad habla al hombre lo que habla la mujer, la mujer habla al doble. La tercera necesidad del hombre, es una esposa atractiva. Claro, atractiva. El problema es que esa vaina es difícil, porque cuando tú le pares los hijos a un hombre, especialmente cuando me es cabezón, te desfigura el cuerpo para abajo. El hombre comienza a compararle a la esposa, de 40 con 2 de 20. Y especialmente esas modelos de hoy, que están súper maquilladas, que le hacen Photoshop, que los ángulos, y el problema es que son injustos, porque como tú vas a comparar al marido, a la esposa, ya con 3 hijos paridos, 2 hijos paridos con una joven. Eso es injusto. Me parece diabólico.